Más de la Bicicleta No cuentes que estas haciendo Maquito pero que tu haces con esa bicicleta? Me voy por una competencia Maquito tu vas a competir con eso Es que las bicicletas en Miami estan carisimas Esto fue lo unico que pude conseguir Mira bro vete para Jalía Garden Bike Shop Que esa gente tiene tremendos especiales, tremendos precios Tiene la mejor bicicleta en Miami Jalía Garden Bike Shop? Jalía Garden Bike Shop dale, dame el favor No sigas montando en eso animal Gracias a Jalía Garden Bike Shop Gracias a Jalía Garden Bike Shop Gracias a Jalía Garden Bike Shop Ahora si parezco un profesional Me voy para la competencia Pero nunca olvido la bicicleta que me trajo hasta aquí ¡Dale!